Hola, mi nombre es Lucho y voy a hablarles de... Robocop Robocop es una película de acción y ciencia ficción de 1987 dirigida por el director Paul Verhoeven protagonizada por Peter Weller, Nancy Allen, Ronnie Cox y Kurt Ward Smith La historia es muy sencilla, en un futuro cercano las calles van a estar plagadas de crímenes, delincuencia y asesinatos así como los gobiernos, la corrupción va a ser moneda corriente Como la delincuencia es incontenible a una corporación se le ocurre crear a un... Super Kobani Morphy Alex Morphy es un policía recién llegado a la ciudad que en un operativo es acribillado por unos mafiosos narcotraficantes La corporación OCP decide apoderarse del cuerpo de Morphy y crear un cyborg con partes biomecánicas y cibernéticas El RoboShooter Las hazañas de Robocop no tardan en llegar siguiendo con la ley pero exterminando violentamente con la delincuencia usando su pistola derritiendo un malhechor con desechos tóxicos y tirando al villano de un edificio o a su muñeco con brazos largos Debido al gran éxito de Robocop las secuelas no se hicieron esperar Robocop 2 donde se tiene que enfrentar con un pendejo malcriado y con un robot con el cerebro de un mafioso También tiene que evitar que se propague una mortal droga que se administra en el cuello y es parecido a una mielcita Y por último Robocop 3 donde cambian al actor y se enfrenta contra unos milicos unos punks y un robot chonja que tiene un problema en la mandíbula En esta película Robocop logra volar con la ayuda de una especie de Scrander El traje de Robocop fue creado por el diseñador Rob Botín Posta se llama así Los diseños de los robots fueron inspirados en varios cómics, series inclusive en la serie animada Robotech La música fue compuesta por Basil Polidori Aunque en el trailer promocional de Robocop utilizaron la música de Terminator Para que la gente se confunda, viste Y piensen que es muy secuelo El gran éxito de Robocop hizo que la saga continúe en varias series Series animadas Comics Y videojuegos Incluso Robocop tuvo varios homenajes Robocop tuvo una especie de reboot en el 2014 que la verdad que no le llega ni a los talones a la original Robocop es una excelente película de ciencia ficción, acción y ultra violencia Recuerdo haberla visto de chico y con escenas que me marcaron por su sangre, por su violencia Bueno, hoy día en cualquier noticiero se puede ver ese tipo de escenas Pero si no la viste es obligación que la veas Super recomendable Bueno, si te gustó el video no te olvides de poner un like Hacer algún comentario No te olvides de ver los videos anteriores Eh guacho, dame todo La mano arriba loco No te olvides de ver el video Bye ¡Suscríbete!